Atlético Morelia anuncia su cambio de sede a Mazatlán. El club Atlético Morelia SADCB dio a conocer el inicio de los trámites ante la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX para cambiar de sede a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Por primera vez en la historia, el fútbol de la máxima categoría de nuestro país arribará a Mazatlán, uno de los puertos más importantes en Latinoamérica con un proyecto innovador que buscará impulsar el espíritu incansable de los sinaloenses. Desde ahora, el fútbol, como todo deporte, será parte de la construcción de la nueva visión social y económica que Mazatlán y Sinaloa están viviendo. La innovación y modernidad, combinadas con el espíritu cálido e irreverente de los mazatlecos, permitirá desarrollar un proyecto de largo plazo, con lo cual se promoverán los valores deportivos y la esencia de una ciudad con enorme potencial para hacer historia en el fútbol mexicano. Sinaloa es un estado con talento nato para el fútbol. 24 jugadores oriundos de la entidad militan en los 18 clubes de la Liga MX. Contar con un equipo de primera división potenciará aún más las posibilidades de los sinaloenses que han soñado con llegar al máximo circuito. De igual manera, contar con un estadio de primer nivel impulsará la experiencia que los mazatlecos disfrutarán cada 15 días y mostrarán la hospitalidad y el ambiente que tiene el puerto para los visitantes de México y el extranjero. Mazatlán conocida como la perla del pacífico lo tiene todo para hacer crecer el fútbol. Gente de primera, afición apasionada, empresarios comprometidos, medios de comunicación y autoridades responsables. Juntos harán de este proyecto un éxito para todos, empezando por el fútbol. El agradecimiento y respeto del club con la ciudad de Morelia y los michoacanos perdurará por siempre. Monarcas Morelia fue parte de la historia contemporánea de la ciudad. Le pertenecen a Morelia y su gente los trofeos obtenidos y el nombre de Monarcas. Los cambios de sede se han dado en distintos clubes y equipos profesionales en todo el mundo. Esto son parte natural de todo deporte. La mudanza a Mazatlán, aunque difícil, dará viabilidad de largo plazo a una organización comprometida con el deporte. A partir de la próxima temporada, Mazatlán será nuestra casa. Vamos con la ilusión y el compromiso de hacer crecer el fútbol y arraigar al equipo en la comunidad. ¡Suscríbete al canal!